Era una aspiración, era un sueño, era un deseo y era algo que tenía sentido común que para evitar concentraciones, masificaciones, atascos y para mejorar la movilidad también en el entorno del Mar Menor no sólo en el término municipal de Cartagena sino como cuando lo planteamos tanto al consejero como a la directora general desde el Ayuntamiento de Cartagena hablábamos también de la facilidad de conectar a los diferentes ayuntamientos a todos los ayuntamientos ribereños, a todos los municipios del Mar Menor y mejorar esa conexión para disfrutar nuestro Mar Menor. Valoramos muy positivamente el que se reactive y se transformen nuestros puertos en concreto uno tan emblemático como es el 10 en las Menores con ejes principales en los que ha hecho, ha insistido, ha hecho incidencia que es una la sostenibilidad, un concepto fundamental, otro el de accesibilidad, un concepto fundamental y otro el de la reactivación económica y dinamización a través de eventos deportivos y por supuesto la actividad social, cultural, gastronómica que generamos en torno al Mar Menor. Yo creo que va a quedar estupendo porque la instalación está muy bien como ha dicho pero se le puede sacar mucho más partido, podemos darle mucha más vida social, sobre todo también náutica y va a ser un acierto para los vecinos de Islas Menores y en definitiva todos los vecinos de esta zona del Mar Menor. Bien, pues hoy venimos a presentar la licitación de este puerto de Islas Menores que es un puerto que tiene casi prácticamente 100 puntos de amarre y lo que sacamos es la licitación de concesiones de servicios pues que lleva aparejadas algunas mejoras en el puerto que pensamos que son necesarias. Después de esta crisis de coronavirus que hemos vivido es más importante que nunca que aprovechemos las infraestructuras que tenemos pues para revitalizar la economía y generar oportunidades de empleo. Y los puertos deportivos son una gran herramienta para hacer esto sobre todo en la zona donde se ubican. Son grandes focos de atracción de visitantes, además en todas las épocas del año y son focos de generación de actividad económica. Entonces la idea es que estamos poniendo en todos los puertos deportivos del perímetro del Mar Menor la posibilidad de meter transporte marítimo para acto seguido meter líneas de transporte regular de viajeros de marítimas para que de alguna forma es un transporte mucho más sostenible y de esa manera eliminamos coches de las carreteras y eliminamos atascos en la manga también. Entonces, como digo, en todos los puertos que estamos sacando estamos poniendo ese trocito de transporte marítimo pues para que se puedan generar esas rutas. Gracias. Gracias.